hola espero que se encuentren muy bien vamos a resolver este ejercicio de la ley de charles cuyo enunciado es el siguiente una masa determinada de nitrógeno gaseoso ocupa un volumen de 6 litros a una temperatura de 35 grados celsius a presión constante y nos piden calcular su temperatura absoluta si el volumen que ocupa es de 2 litros ahora bien como ya expliqué en vídeos anteriores la ley de charles es también conocida como la ley de los volúmenes es una ley experimental de los gases que describe cómo los gases tienden a expandirse cuando se calienta ahora bien dicho esto voy a proceder a colocar los datos del problema nos indican que se tiene un volumen inicial b1 que es igual a 6 litros una temperatura inicial t1 que es igual a 35 grados celsius un volumen final b2 que es igual a 2 litros y debemos de calcular la temperatura final t2 ahora bien la fórmula que vamos a emplear es la siguiente volumen inicial dividido entre la temperatura inicial es igual al volumen final dividido entre la temperatura final ahora bien de esta fórmula debemos de despejar la temperatura final la temperatura final despejando vamos a obtener volumen final multiplicada por la temperatura inicial y todo esto dividido entre el volumen inicial b1 recordemos que para resolver estos problemas debemos de trabajar en escala absoluta es decir en grados kelvin se observa que tenemos grados celsius y vamos a realizar su conversión a grados kelvin t1 35 más 273 coma 15 grados kelvins la temperatura inicial va a ser igual a 308 coma 15 grados kelvin muy bien vamos a proceder a colocar sus valores correspondientes en la fórmula se tiene de su 2 va a ser igual al volumen final, volumen final son 2 litros multiplicado por la temperatura inicial, temperatura inicial realizamos su conversión y son 308,15 grados kelvin y todo esto dividido entre el volumen inicial, el volumen inicial son 6 litros, ahora bien realizando estas operaciones multiplicamos el 2 por el 308,15 vamos a obtener 616,3 litros por grados kelvin y todo esto dividido entre 6 litros, realizando esta división vamos a obtener que la temperatura final es igual a 102,71 grados kelvin vamos a realizar una gráfica se tiene inicialmente un gas volumen inicial de su 1 que es igual a 6 litros la temperatura inicial de su 1 es igual a 308,15 grados kelvin la temperatura de su 2 la calculamos y son 102,71 grados kelvin y el volumen de su 2 es igual a 2 litros ahora bien se observa que cuando la temperatura era mayor el volumen también era mayor cuando la temperatura disminuyó a 102,71 grados kelvin el volumen también disminuyó y esta es la solución de este ejercicio si te gustó el vídeo suscríbete al canal y déjame tu like